La gobernadora, una enmienda para prohibir que los presos puedan ver pornografías infantiles en cárcel. En el caso de un preso de nombre Mark Hillberg, que era su compositorio aprobado para el dependiente. Y el sol es que se quiere pasar por el escenario de la mamacita, y que la toque pornografías infantiles. Ahora en caso de un buen esteril, sospechoso, solamente podrá revisar la evidencia en presencia de... ¡Mira que madre que se tiene por la escamada! Ahora solo falta la firma de la gobernadora. El otro día estaba grabando una paleta de pollo. Un poco picosa. Le dije que era hermita y su plato, pero... ¡Ahora! Lo bañé, lo callé. ¡Ay, no, no! Y cuando la había llegado el pollo, le dijo... ¿Y ella viene vigilada? ¡No, pero hasta luego me hacía falta! Pero el pollo ya estaba bien chiquito. ¡Ya se la había llegado! ¡Qué bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, no! ¡Qué bebé! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y dónde está la paleta! ¡Ay! ¡Yo me acabo!